Estáis en laescuelademusica.net y este es el curso de guitarra eléctrica para principiantes Es un curso gratuito y diseñado para que aprendas paso a paso y por ti mismo todo lo que necesitas saber sobre este fantástico instrumento Recuerda suscribirte Hola, ¿qué tal estáis? Soy Xavi, estáis en laescuelademusica.net y estamos en el curso de guitarra acústica para principiantes Hoy vamos a ver la lección número 8 En esta lección vamos a hablar del acorde de La Mayor Este acorde es un acorde muy utilizado como todos los que hemos visto hasta ahora De hecho con este acorde cerramos un poco el ciclo de los acordes básicos de guitarra, imprescindibles Y este acorde, bueno, vamos a examinarlo un poquito en detalle Porque tiene algunas pequeñas... una pequeña dificultad, ¿no? Si entráis en la... En la escuela... en la página web de laescuelademusica.net Eh... vamos a encontrar Eh... que tenemos aquí un pequeño tutorial A ver si sale ahora Estamos conectados a internet en tiempo real Esto es lo que veréis Este vídeo Donde explicamos... eh... cómo hacer el acorde de la mayor Este es el curso de guitarra acústica para principiantes Si estáis viendo los vídeos a través de YouTube Os recomiendo que entréis más bien a partir de la página web Y lo hagáis como lo estoy haciendo en este momento Ya que en la página web tenéis un material adicional Que no tenéis en... en YouTube Bien Entonces, bueno, veremos este tutorial Que básicamente nos explica cómo se... Cuál es la posición y cómo se toca el A mayor Estudiaros este tutorial muy atentamente Y lo tenéis ahora en la pantalla Recordad que se puede poner a pantalla completa Si lo queréis, veis mejor como estamos viéndolo ahora La principal dificultad que tiene este acorde Es que los tres dedos 1, 2 y 3 que utilizaremos para tocarlos Están muy cerca, muy juntitos Y por tanto, hay poco espacio para poner los dedos Y podemos tener un resultado como este Donde no suenan bien las cuerdas O suena un trasteo Para que suene correctamente Como aquí Hay que practicar ¿De acuerdo? Practicar mucho, sobre todo los acordes anteriores Que ya hemos estudiado Uno por uno Dominarlos Y luego ir pasando poco a poco Hasta llegar a este nivel Donde ya tenemos más dificultades Esto es un método progresivo Quiere decir que vamos aprendiendo poco a poco Y casi sin darnos cuenta Pero es importante ir por orden No intentar saltarse las etapas Bien, este tutorial os explica concretamente cómo hacer este acorde También veremos que se puede cambiar, por ejemplo, con el Mi menor Cambio Mi menor, La mayor Es un acorde muy bonito Procurar también ya empezar a trabajar en ritmos Que sería Abajo arriba Con la púa Esto ya lo hemos aprendido Aprenderemos más variaciones De tal manera que ya esté sonando Esto como un acompañamiento Bien, entonces Estudiaros bien este tutorial Que tenéis en la página web Si veis que lo encontráis muy difícil Tenéis que volver hacia atrás Y estudiar las lecciones más sencillas Que seguramente no las tenéis dominadas Y de ahí este pequeño problema Recordad que tenéis Podéis poner abajo un comentario Si queréis De lo que os ha parecido O un saludo O lo que sea O alguna cuestión En cada una de las lecciones tenéis un espacio para un comentario Bien, y como decía antes Si estáis viéndolo a través de YouTube Os recomiendo que tenéis en la página web Porque si estáis en YouTube Ocurre lo siguiente Que vamos a ver En mi canal de YouTube Un montón de vídeos Como veis Que son bastante Que seguramente no encontraréis el que estamos buscando Pero rápidamente no En cambio a través de la página va a ser muy sencillo Porque simplemente Escribís en vuestro navegador Laescuelademusica.net Entráis en la página Como veis ahora Le damos a cursos gratuitos Y en esta página podemos elegir El curso que nos interesa En este caso Curso de guitarra acústica para principiantes Y ya tenemos Todas las lecciones ordenadas ¿De acuerdo? Y con esta flechita de la derecha Podemos desplazarnos Hasta la lección que nos interesa En este caso sería la 8 Bien Y ver los vídeos que hay en la 8 Y estudiar Los correspondientes tutoriales o ejercicios Y leernos el texto Si nos interesa otra lección Pues simplemente La buscamos La próxima que vamos a ver Que es la lección 9 Donde vamos a hablar un poco De la técnica de púa Y un ejercicio para la mano izquierda Y en la cual tenemos Tres muy interesantes vídeos Así que bien Ya sabéis Cómo hacer Para encontrar los cursos Y por otro lado Recordaros Que os suscribáis Si os interesa Recibir mis correos electrónicos Donde os daré Algunos consejos Recomendaciones Y sobre todo Os diré Os tendré Al tanto De las novedades De los nuevos cursos En nuevas lecciones No hace falta Suscribirse Para ver el curso Pero si queréis Recibir los correos Si es necesario Que os suscribáis Y por favor Poner bien el correo Que mucha gente Lo pone mal Y entonces Esos correos No llegan Me son devueltos Y luego veo Que también hay mucha gente Que no abre los correos Si no os interesa Abrirlos No os suscribáis Pero si os suscribís Por favor Abrirlos Porque hay cosas Muy interesantes De hecho En un futuro Habrá secciones Que serán solo Para suscriptores Y que no se verán Normalmente en la web Secciones por supuesto Gratuitas Bueno Pues Nos vemos en la próxima lección Lección número 9 Hasta pronto Muchas gracias Por vuestra atención Y por vuestro interés Nos vemos En la próxima lección Y recordad Suscribiros ¡Suscríbete al canal!